Esto es un desafío abierto para la gente de la liga de boxeo en el área de Bucaramanga, Fidecuesta, Giron y Florida Blanca. Esto no es nada personal en contra de ninguno de los boxeadores. Es solamente para demostrarles a ustedes que sus entrenadores ponen sus intereses por encima de los propios suyos. Y no los entrenan apropiadamente. En este desafío pueden entrar todas las personas que sean de la liga de Santander. Gente de 15 a 18 años, de 170 libras a 220 libras y se va a hacer con reglas olímpicas amateur.